Venimos con mucho gusto con la invitación de la UNOVA. Hace algunos años estuve en Junín y hoy tengo la oportunidad de estar acá en Pergamino para hacer lo que vengo haciendo a lo largo de todo el país hace algún tiempo ya, que es compartir sobre todo con los alumnos mi diagnóstico de lo que está ocurriendo y las posibles soluciones a algunos de los problemas en un momento donde Argentina cuenta todavía con una inmensa oportunidad para desarrollarse, para desarrollarse con inclusión, para producir sin pelearnos, para exportarle al mundo todo lo bueno que tenemos para exportar a partir de la mezcla única que tiene Argentina de recursos naturales, buenos recursos productivos, recursos humanos. Hoy la economía está desordenada por malas decisiones de política económica, no porque el mundo nos imponga o nos complique nuestro accionar. Y bueno, sobre eso voy a versar en esta charla. Estamos estrenando denominación y logo y todo lo que ustedes han visto ayer en un acto que nos dio mucha esperanza, mucha alegría. Finalmente logramos ponernos de acuerdo en iniciar o reiniciar más bien un camino juntos, ocho partidos políticos de alcance nacional, dejando de lado cada uno de esos partidos alguna cuestión en pos de un colectivo más amplio. somos una coalición que representa, o que en la última elección tuvo un apoyo de más del 25% del electorado y estamos convencidos de que si logramos sostener esa unidad y si logramos tener un programa común, ese 25% puede ser bastante más que 25% porque en el fondo lo que estamos haciendo es lo que nos viene pidiendo el electorado hace varios años, ¿no? Nos viene diciendo cómo puede ser que la oposición esté tan dividida. Bueno, esta es finalmente nuestra respuesta. Si el PRO comparte nuestro programa de gobierno, bueno, se le aplica a las generales de la ley a ese partido como a cualquier otro. Yo tengo mis dudas de que el PRO comparte una agenda con nosotros, pero en todo caso esa responsabilidad es del PRO. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra agenda. Hemos estado hoy casualmente con el ex intendente Gutiérrez en Areco y en Arrecifes. No comparto la cámara porque yo ya no soy más diputado nacional. Él empezó cuando yo terminé mi mandato. Pero bueno, tenemos ahora el paraguas del Frente Amplio UNED con el radicalismo. Yo no quiero participar de la interna del radicalismo porque yo soy un dirigente de otro partido. Yo estoy para que en la primaria del año que viene lleguen los mejores candidatos y con los mejores programas. Gracias. 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 Gracias.